Buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y en el video de hoy se viene un nuevo video de info, ¿vale? Este info salió hace unos días, ¿vale? Pero por motivos de tiempo y tal, pues hasta ahora no he podido traer el video, ¿vale? Me siento traer el video un tanto tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Comentaros que ARK va a traer este verano un nuevo mapa gratuito. El mapa se llamaría Crystal Islas, ¿vale? Llegará para PC, Xbox y Playstation este verano. Es un mapa totalmente nuevo, con muchísimos y variados biomas. Va a tener islas flotantes, vamos, hay biomas que son preciosos, muy bonitos, es como un mapa de fantasía. Este mapa no es nuevo, se estrenó en 2016. De hecho, hace unos cuantos meses yo pude jugar en él un tiempo, no mucho, pero bueno. Y era muy bonito. Pero tenía bugs y no andaba del todo bien. El caso era que si llegaba a ciertas zonas o tal, pues como que te craseaba. Vale, no me iba del todo bien, había gente que ni siquiera le dejaba entrar. Vale, todas esas cosas ya las están arreglando. Saldrá perfectamente este verano, así que todo el tema de craseos, bugamiento y todo este rollo lo resolverán. Van a hacer igual que hicieron con Valguero. Vale, han cogido un mapa que ha creado la comunidad de Ark. Les ha molado mucho. Lo van a arreglar un poquito, lo van a tocar ahí un poco, ¿vale? Le van a meter un nuevo dino. Está meable. Igual que hicieron en Valguero que metieron al dino Nichus. Pues aquí van a meter otro nuevo dino. Cuando más o menos se vaya sabiendo cosas o lancen el dosier, pues ya estaré yo ahí para montar la imagen. Y bueno, enseñaroslas, ¿vale? También va a haber nuevos recursos. También os enseño ahí un poco los artefactos que va a haber. También os voy a dejar ahí una lista de los supuestos dinos que hay. Y también únicos, porque este mapa tiene dinos únicos. Por ejemplo, tienen Wyvern, tienen grifos, que tienen como cristales en las cabezas. Vale, que están muy chulos. De hecho, yo los tamé. Tamé Wyvern de estos con los cristales que se taméaban en pasivo y estaban bastante chulos, la verdad. De hecho, tenía un buen ejército. O sea, los dinos están muy bonitos. Y otra cosita nueva es que este verano, además del DLC gratuito, van a meter un DLC 3, ¿vale? Que van a coger lo que son las criaturas clásicas, ¿vale? Algunas de las criaturas clásicas que ya todos conocemos y la van a mejorar. Porque un DLC, para aquella gente que no sepa, pues como retocar, digamos que el aspecto, el físico de un dino. Retocarlo para hacerlo como más bonito o más agradable a la vista. ¿Vale? Como por ejemplo el Karno, que mucha gente está pidiendo ya hace bastante tiempo un TLC del Karno. Así que es posible a ver si Wilka ha escuchado a su gente y por fin sacan un TLC del Karno. Y que bueno que este verano pues veamos al Karno mejorado que ya va siendo, ¿verdad? Que el pobre está un poco amorfo, la verdad. Está un poco amorfo. Y nada más señores, vale comentaros esto. A medida que vaya saliendo nueva info pues estaré por aquí para informarles, ¿vale? Así que nada chicos, si os gustó denle like, suscríbanse y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.